¿Me permiten que yo conteste? Sí, miren, ¿saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes? Y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con uno o con dos, ese era el moche y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas, no perdían ni siquiera su respetabilidad, según ellos eran puros. Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer, fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que ella obtuvo 41 votos y creo que 25, los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales, se necesita, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se necesita mayoría calificada. O sea, en este caso, si ella obtuvo 41, necesitaba 44. Aunque el PRI y el PAN sacaron nada más 25, impidieron que se obtuviera la mayoría calificada. Y ayer celebraron los conservadores corruptos. Pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra y con vocación de justicia. Una mujer así no va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación quiénes son los que son tomados en cuenta o quiénes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción. Pues la gente honesta, y si Ernestina es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas, en el gobierno federal. Lo que ella quiera, lo que ella quiera. Y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades, porque es una mujer de primera. Ernestina Godoy la conozco desde hace 25, 30 años, por eso estoy hablando así, incorruptible. Y de repente los mafiosos dicen no y se vengaron. Es, les digo, una victoria pírrica. Un triunfo pírrico. Y que investiguen, porque no creo que sepan de lo que estoy hablando. Ya, ya, ya.